Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Apuña, soy chef y acá el día de hoy les voy a hablar acerca de los maridajes. No solo maridajes, sino qué podemos maridar con la cerveza. La cristal bicolor, por ejemplo, es perfecta para los anticuchos, pero no solo para disfrutarla tomándola acompañada a unos anticuchos, sino que yo también la uso como base de la receta. Y si nos vamos a la cristal clásica, ¿qué mejor marillaje que un ceviche también clásico? Eso va completamente de la mano, vamos a tener ahí un perfil de sabores excelente. Para mí no hay mejor acompañante para la comida peruana que una buena cerveza. Bueno, a mí me encanta usar la cerveza también para la cocina. Yo la uso para todo tipo de parrillas, para marinar la carne, nos va a dar un sabor bastante, bastante agradable. Por ejemplo, la cristal bicolor con esta malta que tiene y este dulzor característico, nos va a dar también una caramelización en la carne a la parrilla. Unos ya solo remeten los anticuchos, nos va a quedar excelente. Un chancho al cilindro, por ejemplo, con la bicolor, yo creo que también le iría súper, súper bien. Y también en recetas clásicas, en verdad. Yo he empezado a usar la cerveza en todo tipo de preparaciones. El otro día hemos probado un seco norteño y hemos reemplazado la chicha por cerveza y también nos ha quedado espectacular. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es empezar a experimentar. En la cocina uno siempre tiene que experimentar y prueben usar la cerveza en todo tipo de recetas. Normalmente no solemos acompañar la cerveza con postres, pero para mí la cristal bicolor nos abre ahí una puerta. Yo les recomiendo probar la cristal bicolor con unos picarones clásicos y por qué no también de repente probarla con un suspiro a la limeña. Yo creo que tenemos acá el dulzor específico para poder tener ese maridaje perfecto. Así que, anímense a probar algo diferente.